Ya estoy grabando ¿No quería una? No lo meta mucho para allá Para ahí no lo meta mucho, Sergio ¿Quieres o no? No, no, ahora no ¿No lo quieres? No Es que te molestaba Sí, pero ahora no puedo Si no, no veo la pantalla Ahí no lo alejes, Sergio Pues entonces ya puedo aterrizar Cuidado, Ramón Ahora mete al cepa adentro Métete adentro Hey, atrás de los árboles O atrás de los coches Bueno Bueno